¿Cuál es el afán de Marruecos? ¿Cuál es el afán de Marruecos? ¿Cuál es el afán de Marruecos? Pienso que sería muy negativo para España, ¿verdad? Porque el afán de Marruecos es anexionarse, lo acepta como Melilla, e históricamente Melilla es española muchísimo tiempo antes de que Marruecos existiera. Bien es verdad que en esta zona de África han vivido tribus, etnias o culturas distintas a la española, y eso lo quita para que Melilla sea española desde hace muchísimo tiempo. Que siga las cosas como eran antes. Pues me parece fatal, porque vamos, nosotros somos españoles y no queremos compartir soberanía con nadie. ¿Por qué va a compartir soberanía Melilla con Marruecos si somos españoles y Melilla es España? No le veo sentido, la verdad. Mal, mal, directamente mal. Ceuta y Melilla son plazas españolas siempre de muchos años, o sea que no me parece bien, o sea que defiendo lo que es España. Me parece mal. Es a lo que vamos, pero no estoy de acuerdo. Fatal, vamos. Nosotros somos españoles mucho antes de que existiera Marruecos para compartir ahora la soberanía. Es que eso no nos entra en la cabeza, por lo menos a los melillenses nacidos aquí en Melilla. Es una pregunta un poco complicada, es complicada, pero bueno, yo creo que no pasaría nada, no tendría nada de malo si no entendemos y no te vamos bien y hay un buen pacto. Yo no creo que pasara nada si no considero yo que hubiese ningún tipo de problema. Mal. Ceuta y Melilla es territorio español, desde siempre. Ya se quedaron con el Sáhara y yo creo que no es de recibo ofrecer Ceuta y Melilla. Vamos más claro agua. Melilla es España. Ya está, ya está. Música Música